En capítulos anteriores, nuestros protagonistas estaban tranquilamente de vacaciones cuando encontraron una escoba mágica y pasó algo increíble. Pero bueno, eso ya lo visteis en el último vídeo, ¿no? Bueno, por si acaso, está en el primer comentario fijado. Así que hoy, nuestro increíblemente pro protagonista y su fiel y realmente raro o rara sirvienta, Benito o Benita, están llegando a casa después de sus vacaciones. Y en la adivinanza del día, tenemos a un tío surfeando, un ordenador y como pista, frase. Si sabes la respuesta, coméntala como un pro y así yo te doy un pedazo de corazón. Y si todavía no la sabes, bueno, venga va, espérate al final del vídeo que te doy la respuesta. Ay, Benita, hogar, dulce hogar, ¿eh? Ya estamos en nuestro barrio. Sí, nuestro barrio es increíble, está muy limpio, aunque en verdad yo preferiría seguir de vacaciones y ser una sirena. Hombre, Benita, yo también te digo una cosa, ¿eh? Espera, voy a recoger esto porque es que nuestro barrio no puede estar sucio. Benita, tú sabías que en lugar de una sirena parecías un monstruo marino, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo puedes decir eso, Kepo? Con lo bella que yo estaba con mi cola de sirena y nadando por el mar y siendo... ¿Kepo, si nos vamos para casa ya? Sí, mejor. Voy a tirar esto. Además, Benita, tú piensa que es mejor... Vale, creo que lo he tirado fuera de la papelera, no importa. Sí, no importa. Bueno, ¿qué decías, Kepo? Que, Benita, yo creo que realmente... Yo prefiero haber recuperado mis piernas, ¿eh? Porque es que yo no me encontraba muy bien. El agua está salada y a mí no me gusta mucho esa experiencia de ser sirena. Oh, pues a mí se me ha gustado, Kepo. Yo me sentía una diva. Ya, bueno, tú te puedes sentir muchas cosas, pero... ¿Eh? Uy, Kepo, ¿has escuchado eso? Sí, Benito, creo que es mi estómago. Es que tengo un hambre. Eh, Benita, a ver si llegamos ya a casa, que es que me está haciendo eterno el viaje a casa. No, Kepo, yo creo que no ha sido tu barriga, ¿eh? ¿No has escuchado? No, 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 no. Creo que viene de aquí. A ver... Creo que por aquí... ¡Anda! ¡Oh, pequeño! ¿Estás bien? Vaya, Kepo, mira lo que me he encontrado. ¡Suéltalo, suéltalo, Benita! ¡Suéltalo! ¡Ay, que se te pega la mano! ¡Que se te pega la mano! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! Pero, pero, ¿cómo lo voy a soltar? Está súper sucio el pobre. Está muy delgado. Tiene mucha hambre. ¿Cómo lo voy a soltar? No, en serio, Benita, suéltala, suéltala. Ese bebé será de alguien que se ha olvidado. Suéltalo, suéltalo. Déjalo donde estaba. Pero, pero, ¿cómo alguien se va a olvidar de su bebé? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Cómo se va a olvidar alguien de esta preciosa criaturita? Que sí, Benita, que puede ser. Que yo me acuerdo que un día estaba en el burger y me estaba comiendo una hamburguesa y se me cayó un cacho de bacon en el plato y luego me olvidé. Me fui de allí sin comerme ese cacho de bacon. Así que si a mí me ha pasado eso, a alguien se le puede olvidar el bebé. Sí. Kepo, no digas andeces. Creo que nos lo vamos a llevar a casa. Y además, le voy a llamar... Benitín. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Benitín? ¿Cómo? ¿Que te lo quieres traer a casa? Por encima de mi cadáver. No quiero verte llevándotelo a casa. Benita, Benita, te estoy hablando. Venga, Kepo, vamos a casa. Anda, venga. Benita, quieta, quieta ahí. Vamos para adentro. ¿Será posible esta Benita? Benita, de verdad, ¿qué haces con el bebé aquí? Si es que... ¡Ay, de verdad! Y encima se pone a llorar. ¡Ay, Dios mío! Benita, de verdad, apágalo, apágalo. Hace mucho ruido. Pero, pero, Kepo, por favor. ¿Cómo lo voy a apagar? Con lo bonito que es. ¡Ea, ea, ea! Te voy a dar un baño, sí. Seguro que estás llorando porque estás sucio. Voy a darte un baño. ¡Ay, qué susto! No, no, vaya, creo que me he equivocado. Oh, vaya, sí, creo que vamos a dejar de bañarnos. Sí, no llores, no llores. Sí, vaya, espera, te voy a enjuagar bien la cabeza. Es que parece que se te ha quedado el color un poquito raro, sí. Vaya, parece que no se te va. Bueno, no, por favor, deja de llorar. A lo mejor, si le pongo música, se calla. Ah, por favor, Kepo, Kepo, ya no sé qué hacer. No se calla el bebé. Benita, ¿seguro que no tiene ningún botón? No, Kepo, ya no sé qué hacer. Lo he estado paseando. Lo he ballado. Lo he paseado otra vez. Me he puesto a jugar con él. He bailado con él. He visto la tele y no deja de llorar. Oye, Benito, ¿y ese pelo? No preguntes. Oye, ¿y has pensado en darle de comer? Yo es que hay veces que cuando tengo hambre, lloro. Oh, muy buena idea, Kepo. A ver, a ver si me come el nene. Uy, vaya, le he cambiado el color, el pelo. Pero, Benito, ¿qué haces dándole ketchup? Oh, pues, parece que le gusta. Toma un poquito más. Mmm, qué rico está el ketchup, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Lo mata, lo mata. Sobredosis de ketchup. Oh, Kepo, has tenido una idea genial. Míralo, míralo. Míralo cómo sonríe y esos ojitos en forma de corazón que tiene. Si es que ha salido a mí. Pues, Kepo, ¿sabes que serías un padre de Benitín excelente? Eh, no. Eh, sí. Eh, que no. Eh, sí. Que no, Benito, que no. Que yo no quiero ser el padre de nadie. Aparte, piensa que yo es que tengo un montón de cosas que hacer a lo largo del día. Mira, tengo que hacer el vago. Luego, después de hacer el vago, estoy tan cansado que es que no me apetece hacer nada. Y después de no hacer nada, a ver, tengo que jugar un rato al ordenador porque algo tengo que hacer a lo largo del día. Y es que después de no hacer nada, de hacer el vago y de jugar al ordenador, lo único que me apetece es sentarme en una silla, mirar al infinito. Y ya, pues, ya es la hora de dormir. Oh, eh, llaman a la puerta. ¿Quién será? Eh, no sé, Benito. Eh, no sé. Eh, hola, ¿quién es? ¡Alto, policía! Eh, hemos escuchado los llantos de un bebé. Eh, ¿sí? ¡Rigoberto! 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 ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Eres tú, Rigoberto! ¡Oh! ¡Eh! ¡Agente! ¡Agente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está ahí, Rigoberto! ¿Eh? ¿Rigoberto? ¡Estamos investigando el secuestro de un bebé! ¡Oh, oh! ¡Pero qué Rigoberto ni Rigoberto! ¡Este es Benitín! ¡Es nuestro hijo! ¿Ah? ¿Nuestro? ¡Policía, policía! ¡Es, es Rigoberto! ¡Una madre nunca se olvida de la hermosa y preciosa cara que tiene su hijo! Me temo, señora, que usted está mintiendo. Este bebé no es precioso. Es más, es más feo que un calcetín sudado. Disculpen, caballeros. Nos hemos equivocado. Que tengan una buena tarde. ¿Pero qué está pasando? ¡Vamos, señora! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Rigoberto! ¡Te recuperaré, Rigoberto! ¡Vendré a por ti, Rigoberto! ¡Vosotros dos, recordad mi cara! ¡Será la última cara que veáis en vida! ¡Digo, no! ¡Es broma! ¡Adiós! ¡Rigoberto! ¡Rigoberto! ¿Pero qué acaba de pasar? Pues hasta aquí el rolpe de Toca de hoy, chicos. Recordad, dejad vuestro like, que es muy importante para que haya más vídeos como este. Y, hombre, si os lo habéis pasado bien, pues os podéis suscribir para no perderos nada. Y recordad que este es un capítulo de una serie en la que voy a poner el enlace en el primer comentario fijado para que veáis todos los capítulos por si os habéis perdido alguno. Y la respuesta a la adivinanza de hoy es surfear la web. Era muy fácil, ¿eh, chicos? Así que espero que lo hayáis adivinado todos. Y si tú no lo has adivinado, bueno, tampoco te preocupes porque mañana hay otra. Así que venga, chicos, yo me despido. ¡Hasta mañana! ¡Chao, pescao!